Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial Xiaomi Redmi 12, un teléfono que viene con un diseño muy bonito, la verdad me ha encantado no parece un teléfono de gama media o baja, pareciese un poquito más top y en el día de hoy les voy a mostrar los 5 trucos más importantes que trae este dispositivo las 5 funciones, las 5 configuraciones que más podemos resaltar dentro de este celular así que amigos los invito para que se pongan cómodos pero antes vamos con la intro lo primero que vamos a revisar en este celular, nuestro primer truco, vamos a deslizar acá y vamos a deslizar nuevamente, aquí encontramos algunos accesos directos pero para mi el más importante es el que dice grabador de pantalla le voy a dar clic y observen que automáticamente se me abre esa ventanita que es lo que me permite hacer esta aplicación, puedes grabar todo lo que yo esté haciendo en el celular si estoy viendo una película, si estoy viendo algún tipo de tutorial, si estoy creando algún tipo de video algún tipo de configuración, luego ese clic de video lo voy a poder compartir por las diferentes redes sociales o por cualquier plataforma, simplemente le doy aquí en el circulito, empiezo a grabar y entonces todos estos movimientos que yo hago acá van a quedar grabados en un clic de video que por cierto tiene muy buena resolución todos estos movimientos, voy a hacer acá movimientos adrede para luego revisarlos, vengo acá, detengo la grabación por defecto esa grabación se guarda en la galería vamos a revisarla y observen que acá tengo ese clic de video vamos a darle acá en reproducir muy buena resolución para luego como les dije poderlo compartir esta aplicación la recomiendo muchísimo para creadores de contenido para tutores, para maestros para todo tipo de personas que deseen compartir cierto tipo de material ahí está eso es un clic de video para eso es que sirve esta aplicación grabador de pantalla así que súper recomendado vamos a revisar ahora la segunda función el segundo truco vamos a ir por los mismos accesos me voy a desplazar acá a la derecha y acá voy a encontrar algo que a mí me parece supremamente importante porque tiene que ver con la salud de nuestros ojos si son personas que pasan mucho tiempo frente a la pantalla del celular ya sea por simple hobby o por temas de trabajo este teléfono me incluye acá algo que se llama el modo oscuro ¿qué es el modo oscuro? si yo ingreso por configuraciones y abro acá observen que el fondo de la pantalla es de color blanco las pantallas blancas siempre van a consumir más batería si yo activo el modo oscuro como en este caso observen que el fondo de la pantalla se pone de color negro entonces este color negro lo que me va a ayudar es a cuidar mi visión a desgastar muchísimo menos mis ojos a cansarlos menos si estoy mucho tiempo frente al celular también el modo negro el modo oscuro lo que me va a ayudar es a ahorrar un poquito de carga de la batería ¿por qué? pues porque la batería negra suele consumir un poquito menos de la carga que tenemos en el dispositivo de la batería entonces acá tenemos por ejemplo ese modo oscuro que a mí me parece muy divertido muy beneficioso para nuestra salud y la verdad le da un toque diferente a nuestro celular así que súper recomendado segundo truco el tercer truco préstenle muchísima atención si ustedes quieren abrir la cámara de manera instantánea inclusive cuando el teléfono está bloqueado solamente tienen que oprimir dos veces el botón 5 de encendido pero eso no viene configurado en fábrica tenemos que hacerlo vamos a ingresar por configuraciones vamos a ingresar a este apartado ajustes adicionales luego vamos a entrar a donde dice accesos directos por gesto y en esta parte vamos a ingresar donde dice abrir cámara tocar dos veces el botón de encendido es la primera opción que me da la voy a habilitar entonces me voy a salir y voy a bloquear el teléfono uno, dos oprimo el botón de encendido y automáticamente tengo acceso a mi cámara fotográfica pero para qué sirve este tipo de configuración ya van a preguntar ustedes bueno, sirve porque es que a veces necesitamos tomar alguna foto de manera rápida no tenemos tiempo de desbloquear el teléfono mucho menos de ir a la aplicación y cuando ya vamos a tomar la foto ese momento se nos escapó se nos fue entonces de esta manera si yo voy por ahí distraído y se presenta ese momento para tomar cualquier tipo de fotografía simplemente toco dos veces el botón de encendido y listo tengo acceso directo a mi cámara fotográfica así que recomendadísimo el cuarto truco es una configuración muy básica pero da un toque personal al teléfono vamos a regresar acá nuevamente por configuraciones y vamos a regresar acá a donde dice pantalla de bloqueo resulta que estos teléfonos se bloquean de manera automática después de un minuto de inactividad pero si a ustedes les parece que es mucho tiempo o que es muy poco tiempo ustedes eso lo pueden configurar en esta pantalla si quieren que el teléfono se bloquee automáticamente 15 segundos después de dejarlo por ahí que tico vienen y seleccionan 15 segundos o si quieren pueden colocarlo a 10 minutos como ustedes deseen esta sería ya una manera de personalizar el dispositivo yo lo voy a dejar así a 15 segundos así que súper recomendado para rematar este video les cuento que todo lo que ustedes hagan acá lo pueden proyectar a la pantalla de un televisor que sea Smart TV ¿cómo lo van a hacer? vamos a ingresar por acá por los accesos directos y hay una opción que se llama emitir voy a ingresar a emitir voy a aceptar algunos términos y condiciones voy a dar algunos permisos en la aplicación para que ustedes sepan cómo hacerlo entonces vamos a darle permiso primero que todo al teléfono listo vamos a darle permiso a fotos y videos listo vamos a ver si con estos dos permisos ya me permite hacerlo voy atrás nuevamente ingreso por acá voy a emitir me pide más permisos ok entonces vamos a hacerlo vamos a dar todos estos permisos para que la aplicación no tenga ningún tipo de inconveniente a la hora de ejecutarse permiso para el micrófono y permiso a la ubicación entonces creo que aquí ya estamos listos ahora sí vámonos a emitir y observen que acá el teléfono que ya no tengo conectado a una red wifi y que el televisor también debe estar conectado a la misma red wifi observen que el celular me acaba de detectar el televisor es un Samsung 7 series 50 pulgadas lo único que ustedes tienen que hacer es darle click para que en el televisor aparezca un icono que diga que el celular se quiere conectar con el televisor y le dan en permitir una vez que lo hagan entonces ya todo es muchísimo más sencillo todo lo que ustedes estén haciendo acá viendo fotos viendo videos viendo una película la van a poder reproducir sin cables en esa pantalla del televisor una única condición por cumplir tanto el televisor como el celular deben estar conectados a la misma red wifi así que este es un super truco es una super función que no todas las personas la saben explotar entonces amigos Xiaomi Redmi 12 5 super trucos para sacarle el mayor provecho a tu dispositivo si el video les gusta por favor compartanlo déjenme en su buen like su comentario si me estaban viendo por Facebook no olviden seguir mi página si me estaban viendo por YouTube no olviden suscribirse al canal ahí abajo está esa barrita así que amigos nada los invito para que vean mis videos en una próxima oportunidad chau chau